¡Suscríbete! Ñaña, hoy viene mi panel fed ¿Y qué te gusta? ¡Lárgate! ¡Locas! ¿Y tú? Te cagaste, Kinski Ñaña, ¿qué haces? Si no me devuelves una blusa nueva Te quedas sin el Kinski Si le haces algo al Kinski, te juro que te mato ¡Chao, Kinski! ¡Qué hija de puta! Ey, a mí no me meta Sigue, sigue nomás Y vas a ver cómo le cuenta todo el colegio que te gusta el Ramírez No le escapas Es más, ahorita lo estoy publicando Si tú haces eso, yo publico todas tus fotos de chiquita cagando Y yo le voy a contar a mi mamá esa vez que te chumaste con tus amigas Con el traigo de mi papá Y yo le digo que esa alergia que tienes en el cuello No es alergia, es un chupón Gordo ¿Está viendo que no se peleen las guaguas? ¡Tan bien! ¡No te pones mismo! ¡No! 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 ¡Ya, ya! A ver, espérate, espérate ¿Y si nos soltamos los dos al mismo tiempo? Contemos hasta tres Ya ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mi pelo, idiota! ¡Tú pesaste! ¡Mami! ¡La Vale me está pegando! ¡Es mentira! ¡La Isa! ¡La Isa me está... ¡La Isa me está... ¡Lancha! ¡Mami! ¡La Vale me está lanzando tierra en la cara! ¡Mami! ¡La Isa me está apoyando para todo estar en los ojos! ¡La Vale me está asfixiando como una puta! ¡La Isa me está obligando a comer caca! ¡Lancha! ¡Niña, llegó el Fede! Locas ¡Mami! ¡La Vale me quiere quemar! ¡Mami! ¡La Isa me quiere cortar un dedo! ¿Qué saco está yo aquí? ¿Acaso no pueden tratarse como la gente normal? Son hermanas, no enemigas No se dan cuenta que al final Lo único que queda es la familia Ustedes están aquí para quererse, para apoyarse ¡No para pelearse por tonteritas! Cuando tu papá y yo ya no estemos aquí Lo único que voy a tener es... La una a la otra Yo ya no voy a estar aquí ¡Papi! Perdón, mamita Perdón, perdón, mamita Perdóname, mamita Perdón, ñaña No, perdóname tú Te perdono por haber manchadito mi blusa Ratito ¿Mancharon la blusa que les traje de España? Sí, por... ¡Papi, mi mamarosa está pegando! ¡Papi, mi mamarosa está pegando!